En este restaurante maniquí fue donde más temprano la ministra de la juventud tomó la decisión para ponerse en mano de la justicia. De que se inicie la investigación del lugar. Ante los serios cuestionamientos que han suscitado los negocios de sus empresas y familiares, la ministra de la juventud ha decidido dejar momentáneamente el cargo. Decidí solicitar al presidente de la república una licencia sin disfrute de sueldo con el propósito de actuar como ciudadana para defender mi honor y mi trayectoria de vida pública y privada. La ministra de la juventud asegura que no tiene nada que temer, por lo que defenderá su trayectoria. Reitero mi decisión de ponerme a la disposición a ser sometida a una investigación exhaustiva sobre mi declaración jurada de bienes o cualquier otra acusación que se haya hecho de manera pública contra mi reputación y la reputación de mi familia. Kingsmerlita Veras insistió en que los ataques recibidos a raíz de una entrevista con Nuria Piera no los merece. En la rueda de prensa estuvo acompañada de Oli Matos, asesor de comunicación del Poder Ejecutivo, abogados y colaboradores. Kingsmerlita Veras aseguró que demostrará su inocencia ante la sociedad. Retorno contigo al estudio.